Las mujeres y hombres que integran el organismo legislativo, asesoras, asesores, tienen un rol fundamental e histórico que de una u otra manera será juzgado por las futuras generaciones. En mi quehacer político he tenido que trabajar con el Congreso, he trabajado en el Congreso también como diputado y puedo decirles que delegado siempre es importante poder ver hacia atrás conscientes de haber entregado lo mejor que se tenía para el país, conscientes que los intereses que mueven las decisiones deben ser orientados al bien común, a una función social que nos permita construir una mejor sociedad. Los ojos de la sociedad, de las juventudes, están sobre las decisiones del Congreso. De esa cuenta agradezco que se hayan tomado el tiempo de participar en esta mañana de actualización porque seguramente habrá un esbozo menor de todos los temas que intersectorial y multidimensionalmente deben abordar, pero sin duda alguna un aporte de parte de la sociedad civil para esa agenda de desarrollo que debe de ser profundizada en el país. Estoy convencido que la paz y la democracia están incompletas sin un modelo de desarrollo que consolide beneficios para la población. Los temas que se abordarán esta mañana que pasan desde la técnica legislativa y aspectos normativos, en la voz de Roberto Alejo y Eduardo Núñez, la necesaria agenda de estrategia ambiental precisamente mientras al otro lado del mundo se desarrolla la COP28, la seguridad alimentaria y nutricional que sigue siendo una vergonzosa agenda pendiente en Guatemala, así como la vinculación de nuestros intereses nacionales con nuestros vecinos de Centroamérica a través de la integración, son sólo algunos de los temas necesarios y fundamentales en un modelo de desarrollo que consolide la paz y consolide la democracia. les deseo entonces muchos éxitos y les digo con respeto a la investidura que les ha otorgado el pueblo, los ojos de la gente están puestos sobre cada una de sus decisiones, construyan el legado por el que quieren ser recordados, piensen cuál quieren que sea su legado en la consolidación de la paz, la democracia y el desarrollo de Guatemala. Muchos éxitos en esta reunión. Gracias. Gracias.